Soy un acólico encontrado y un poeta perdido Deje mis sueños en la plaza Me olvida una carota a todos esos amores descartados en la calle Yo los llevo en mis bolsillos y los más de soledad Las ciudades van tejiendo un cobijo de silencio y dolor Las verdades son en humas y pedís por amor Soy ese ardor que te ilumina cuando insiste en los cacharros El cacharro que cocina los silencios de bien Y si tu corazón palpita soy quien canta entre latidos Espero puedas escuchar Si te asusta mi apariencia O mi forma de mirar No hay olvido que no vuelva sin huir Si me negas Me quedo atrás Voy trapeando las tristezas que se secan sin llorar Y si me buscas Estoy acá No vas Lo vas a abrazar Lo vas a vivir Lo vas a sentir Si te asusta mi apariencia O mi forma de mirar No hay olvido que no vuelva sin huir Si me negas Me quedo atrás Voy trapeando las tristezas que se secan sin llorar Y si me buscas Y si me buscas Estoy acá No vas Lo vas a abrazar Lo vas a vivir Lo vas a sentir Y si Soy un alcohólico encontrado y un poeta Me río Me río Y mis sueños en la plaza Me río Y mis sueños en la plaza Me río Me río Y mis sueños en la plaza Y mis sueños en la plaza